El presidente estadounidense Donald Trump hizo su debut en la Organización de las Naciones Unidas el lunes con críticas hacia la burocracia que, según él, paraliza a la institución. Las Naciones Unidas han ayudado a avanzar hacia esos objetivos en tantas maneras, alimentando el hambre, proveyendo ayuda en desastres y empoderando a mujeres y niñas en muchas sociedades alrededor del mundo. Aún en años recientes, las Naciones Unidas no han alcanzado todo su potencial por burocracia y mala administración. Estados Unidos es el principal financiador de la ONU, creada hace 73 años al concluir la Segunda Guerra Mundial. Contribuye con un 28,5% del presupuesto de las operaciones de paz y con 22% del presupuesto de funcionamiento. Trump, que ha amenazado con reducir drásticamente esos fondos, reiteró que ningún Estado miembro debería cargar de manera desproporcionada con la responsabilidad ni militar ni financieramente. 130 líderes mundiales se reúnen en la Asamblea General Anual de la ONU, en la que se trataran la escalada nuclear y balística de Corea del Norte, la crisis en Venezuela, el acuerdo nuclear con Irán y la situación de los musulmanes rohingya en Birmania, además de una declaración impulsada por Washington que exige profundas reformas en la organización. Gracias. 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 Gracias.